Operation Paperclip nace inspirado en las maniobras de los servicios de inteligencia norteamericanos tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria aliada, los científicos de la Alemania nazi se ven obligados a servir a los intereses estadounidenses para derrocar al nuevo enemigo comunista que se alza en la URSS. Y de ahí en adelante una historia contada con pocos medios pero con una tremenda calidad y creatividad. Este cortometraje fue posible gracias al trabajo de varios amigos getafenses. Muchas de las localizaciones son sus propias casas y ha sido rodado con una sola cámara. Una historia de acción donde no faltan los disparos y las explosiones con una cuidada factura de postproducción. Hemos tenido que grabar y claro, te tenías que imaginar todo, porque se tenías que meter en post, claro, tú no ves nada, todos los disparos, todos los efectos especiales, humo, chispas o hasta las explosiones, claro, te la tienes que imaginar más o menos. Hemos usado también croma y luego en el post, en el ordenador, hemos implementado los efectos especiales, que nos hemos tirado bastante tiempo porque como todo ha sido más o menos improvisado, pues hemos tenido doble trabajo, por decir, porque algunos ángulos no cuadraban o tal, y bueno, todo está hecho en el ordenador, digo, todos los efectos especiales. Esta Operation Paperclip se estrena el próximo 30 de junio en el Teatro Federico García Lorca de Getafe, en lo que puede convertirse en el inicio de una exitosa andadura iniciada en las pantallas del sur de Madrid.